Música Muchacho viejo ya no quiero estar, ya no quiero andar de soltero Muchacho viejo ya no quiero estar, ya no quiero andar de soltero Y esto viejo que mejor me case, solito solo me voy a quedar Y esto viejo que mejor me case, solito solo me voy a quedar Mis amigos dicen soy mezquino, o no me gustan nada las mujeres Mejor me dejo enamorar, de una buena mujer hermosa Mejor me dejo enamorar, de una buena mujer hermosa Y así se baile ese bolsa, con galaxia, la buquera Allá, para todos los solteros, sin suerte Muchacho viejo ya no quiero estar, mientras más viejos son más cariñosos Muchacho viejo ya no quiero estar, mientras más viejos son más cariñosos Si una mujer se deja amar, toda la vida seré más curioso La mujercita que me quiera a mí, sea humilde y tenga sentimientos La mujercita que me quiera a mí, sea humilde y tenga sentimientos No me gusta borracha dramática, le gusta el lucro sino trabajar No me gusta borracha dramática, le gusta el lucro sino trabajar No me gusta borracha dramática, le gusta el lucro sino trabajar Muchacho viejo ya no quiero estar, mientras más viejos son más cariñosos Muchacho viejo ya no quiero estar, mientras más viejos son más cariñosos Si una mujer se deja amar, toda la vida seré más curioso Si una mujer se deja amar, toda la vida seré más curioso La mujercita que me quiera a mí, sea humilde y tenga sentimientos La mujercita que me quiera a mí, sea humilde y tenga sentimientos No me gusta borracha dramática, le gusta el lucro sino trabajar No me gusta borracha dramática, le gusta el lucro sino trabajar No me gusta borracha dramática, le gusta el lucro sino trabajar ¡Para toda nuestra raza! ¡Para toda nuestra raza! Producción es Imperial Record